Amigos, miren esto. La Federación de Fútbol Inglesa va a suspender a Roderick Bentancur. Primero lo van a multar con una elevada multa económica y puede arriesgarse a una suspensión de hasta 12 partidos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del programa de Por la Camiseta con Roderick? Que Roderick dice algo de Son, que Son, su primo, son todos iguales, haciendo alusión a que los asiáticos son parecidos. Bueno, por eso parece que yo quiero suspender. Me parece una boludez. Bueno, recuerden el Negrito, lo de Suárez. O sea, después nosotros decimos que tienen algo contra los uruguayos y nos dicen que nos creemos el centro del mundo. Pero esto es muy fuerte. ¿Les parece que no pueden sancionar 12 partidos por eso? Cuando ya se disculpó el jugador coreano aceptó sus disculpas. Es mucho. Aparte, después decimos, sí, es otro Uruguay. Y hace poco salió un video de otro jugador que juega. También de la Premier League. Cantando que todos los franceses son africanos. Y no pasó nada. Quedó en la nada. Me parece mucho peor. Pero bueno, está. ¿Qué vas a hacer? Esperemos que no sea nada. Porque la verdad que esto sería un perplejo cualquiera. Aparte, justamente los ingleses hablando de Morales. Los tipos que invadieron al mundo entero, básicamente. Espero que los leo en comentarios. Adiós.